¡Oh! ¡Mira, señora! ¡Ay! ¡Carame, me cansé! ¿Qué? A mí me ha visto con él. ¡Ah, no le muestres, pues! No, es mostrarle, pues, comiendo. ¡Mira! 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 ¡Están salando! ¡Oh, oh! ¡Ya lo siguen! Va y abre la puerta, mira. ¡Mira! 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 ¡Sigue queriendo abrir! ¡Mira! ¡Trata de abrir! ¡Ya supo saber qué pone! ¡Mono! ¡Bonito araña! ¡Araña me dice! ¡Bonito! ¡Dice que le araña! ¡Bonito! ¡Estás aquí solo, no ves! ¡Mira! ¡No quiere que lo saques! ¡Está abudido! ¡Muy abudido! ¡Muy abudido! ¡Mira! 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 Gracias.